Y a alguien le pasó algo súper buenísimo en San Luis Potosí, le dieron una bienvenida maravillosa a Marihuanita Zavala, sí, a la Márgara, la Márgara se fue a San Luis Potosí a hacer campaña y pues vean ustedes lo que le sucedió a esta pinche vieja loca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Fuera! 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 Cuando en el Hijo del Rayo empezamos a ver que llegan muchos mensajes de la gente diciéndonos ¿Qué sigue? Lo que acaban de ver es lo que sigue En cada rincón del país a donde llegue Margarita, a donde llegue Moreno Valle, Ricardo Anaya A donde llegue cualquier priista, a cualquier de estos independientes Cualquier de estos pedorros, rateros, corruptos y asesinos Pues tenemos que llegar como población civil y pacíficamente correrlos Es lo que tenemos que hacer Estén en restaurantes, estén en hoteles, estén en sus casas, estén en actos públicos, en donde sea Es lo que no les gusta a ellos Porque todo el tiempo hemos estado con una onda de que Ay no, hay que respetar, respetar, que se te están partiendo la chingada madre todos los días Entonces, solamente puede dar respeto aquel que lo recibe Entonces, a nosotros como población, ¿nos respetan? No nos respetan, se rienden nosotros Entonces, a la pregunta de todos ustedes que nos hacen ¿Qué sigue? Lo que sigue es acosar a esta bola de culeros en donde estén Lo que sigue es acosar a esta bola de culeros en donde estén